En el siguiente problema de ajedrez, conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será derrotar a las piezas negras en solo 3 jugadas. Te invito a pausar el video y encontrar la solución. Comenzamos con QH8, única para las piezas negras, esta parte con su alfil de casillas claras de nuestra amenaza. Y tras ello, seguimos con QH8 y luego de RG6, remataremos con alfil F5, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.